Esta mañana acaban de ver el video de la escuela de Dale, va a ser nueva, estamos ahorita en construcción. Es un proyecto de más de 46 millones, so definitivamente nuestra escuela va a ser la mejor en el distrito de Anaheim. Muchas gracias por estar aquí. Hoy es la orientación para nuevos estudiantes y padres. Y aquí en nuestra escuela de Dale, nuestra visión es de maximar nuestro potencial ilimitado, un estudiante, una historia, una familia a la vez. Bienvenidos y ahorita empezamos. Les quiero presentar al equipo administrativo. Yo soy la señora Lorena Moreno, soy la directora de la escuela. Estoy empezando mi quinto año aquí en Dale. La señora Poppy Hill Bonales, que se encargará de estudiantes con apellidos A y hasta la L. El señor José Lara, subdirector para estudiantes con apellidos de M hasta la Z. Su equipo de consejeras aquí en Dale, tenemos un equipo fabuloso que están aquí para ayudar a usted y a sus estudiantes. La señorita Nasrin Sarvey, que es la consejera principal con apellidos para estudiantes con apellidos de M a Z. La señora Alex Dorch, consejera para estudiantes con apellidos de A hasta la L. Tenemos ahora información importante del estado de California. Nuestro gobernador de California, el señor Newsom, ordenó el cierre de todas las escuelas en California debido al impacto de COVID-19. Esto significa que cada escuela en el distrito escolar secundario de Anaheim involucrará a los estudiantes en línea a través de las aulas virtuales. El propósito de esta reunión es para explicarle a ustedes cómo va a funcionar el aprendizaje, cómo se abrirá el año y compartir las expectativas de todo el personal escolar, estudiantes y padres, y responder preguntas sobre el proceso. Si usted no ha completado la inscripción electrónica, por favor, hágalo inmediatamente. Ese es el paso número uno. La inscripción es un proceso electrónico usando el portal familiar de ARIES. Si necesita ayuda, comuníquese con la escuela de inmediato. Vea el sitio web de la escuela para más detalles. O también puede hacer una llamada para hacer una cita con el personal de la escuela. Ahí está el sitio web donde usted puede hacer su cita y hacer el proceso electrónicamente. Esto sí va a nuestra página. Esta va a ser la pantalla que va a ver. Buenos días. Mi nombre es Elizabeth Medina. Soy la especialista en participación familiar aquí en la Escuela Deo. Y como ustedes pudieron ver en el video, nuestra escuela estará completamente renovada a partir de febrero. Esto es por medio de la medida H que se está haciendo en la construcción. También nuestra escuela es una escuela de democracia. Y también nuestra escuela ha recibido un premio de listón dorado por el programa de Lead Time. Este programa está diseñado para poder apoyar a nuestros estudiantes y enriquecerlos académicamente. Y también nuestra escuela tiene un programa de seguridad cibernética que empieza aquí en Deo y termina en la Magnolia High School. Next, please. Como pueden ver, nuestro enfoque del aprendizaje a distancia será simultáneo y asincrónico. Lo que quiere decir es que cuando su estudiante esté en aprendizaje simultáneo, va a ser los lunes, miércoles y viernes, y ellos van a poder interactuar en vivo virtualmente con su maestro y los estudiantes. Cuando estén sus estudiantes en aprendizaje asincrónico, que van a ser los martes y los jueves, eso significa que su estudiante va a poder acceder al contenido en diferentes momentos del día, a su propio tiempo, a su propio ritmo. Y si su estudiante necesita ayuda del maestro, el maestro va a estar disponible para ayudarle independientemente también. Quiero que se enfoquen un momento en esta gráfica que ustedes ven en la pantalla. Este es el horario simultáneo. Lo que quiere decir que los lunes, los miércoles y los viernes, sus estudiantes van a seguir este formato en la escuela virtual desde sus computadoras. Ellos se van a meter a la sesión desde el primer periodo hasta el séptimo periodo por Schoology. También se espera que todos los estudiantes prendan sus cámaras durante la instrucción en Schoology. Los estudiantes, los otros estudiantes no van a poder ver a sus estudiantes, solamente el maestro con el estudiante. El horario asincrónico significa que es los días independientes, lo que quiere decir que va a ser los martes y jueves. En estos días, los estudiantes deben otra vez ingresar a su segundo periodo en Schoology, que son los martes y los jueves, a las nueve, diez de la mañana para tomar asistencia. Todos los días se va a tomar asistencia sus estudiantes y es importante que asistan a estas clases, porque si no se les va a tomar como que están ausentes. Los estudiantes deben presentar también su trabajo y entregar esto antes de las dos de la tarde. Si su estudiante no presenta estos trabajos en estos días, se les va a considerar ausente. También tenga en cuenta que durante estos dos días, los estudiantes van a poder comunicarse con los maestros si ellos necesitan alguna ayuda. Los maestros van a estar ahí para contestar preguntas. Ellos van a estar ahí para apoyar a los estudiantes. Y también van a hacer citas para hablar con los padres. Y algún ejemplo de esos trabajos que sus estudiantes van a hacer durante esta semana puede incluir documentos, ¿verdad?, escritos, asistir a los horarios de oficina, estar quizá, participar en un panel de discusión. También quería recalcar que cuando su estudiante esté en clase en vivo, ellos van a tener 35 minutos por cada clase y van a tener el descanso de 15 minutos en cada clase. Eso les va a permitir a ellos a ir al baño, a quizá tomar agua, comer algo, estirarse, para que ellos sigan y continúen el día. Y también muy importante, las consejeras van a estar también proveyendo apoyo a los estudiantes durante martes y jueves. We can't hear Mr. Lara. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha mejor cuando pongo unmute? Yo soy el señor Lara, su director. Todo el trabajo y todo lo que se va a hacer para los estudiantes va a hacer por los sitios de red. Primero es EDIS. EDIS es donde registras a sus hijos, Y ya que están registrados y los padres que ya saben esto del año pasado, ahí es donde se puede ver las calificaciones. Si ves en la pantalla, se ven los maestros, las calificaciones, cuántas tareas has faltado, si han existido ese día o no. Acuérdate que la asistencia se va a tomar diario para todos los estudiantes durante este tiempo. Entonces, así puedes ver si existieron la clase o no. Pero todo va a ser por pórtulo de red en el ARIES. Entonces, es bien importante si no han cumplido registración, por favor completa eso más pronto posible. En el chat puse donde se pueden inscribir para ARIES si no lo han hecho. Si necesitan ayuda, por favor comunica con nosotros y nosotros podemos ayudarte. En el ARIES es donde vas a ver los clases, vas a ver las calificaciones y vas a ver la asistencia. Los trabajos se van a entregar y todos los clases se van a hacer virtualmente con video en otro sitio de red que es Schoology. En Schoology, todos los estudiantes ya se le han mandado credenciales por correo electrónico a su correo electrónico, ustedes de padres, también al correo electrónico de los estudiantes y también un clave. Si necesitan ayuda con eso y no tienen el clave, perdieron el clave o necesitan ayuda con eso, puse mi correo electrónico también en el chat y allí me pueden mandar un correo electrónico y los puedo ayudar a ustedes. O también pueden hacer una cita o hablar a la oficina y vamos a estar disponible. En Schoology diario los estudiantes van a ver todos sus trabajos, todas las tareas, se van a entregar también en Schoology. Es un sistema de aprendizaje virtualmente en el internet donde van a hacer todos sus trabajos. Ahí van a ver videos, ahí van a poder hablar con el maestro. Ahí se va a poder hacer todo por la plataforma Schoology. Es lo que van a estar usando por próximos seis años mientras que están aquí en el distrito con nosotros. Ahora, muchos de ustedes tienen preguntas, pues, no tengo computadora, mi falta de internet o tengo más una computadora, pero tengo tres hijos. ¿Qué voy a hacer? Estamos distribuiendo tecnología. Vamos a tener eso este viernes de 8 a 10 o 1 a 3 aquí en el estacionamiento sur. Si conocen a Dale Junior High, es el estacionamiento más cerca, es Jack in the Box. Sí, refiero mucho a los padres. Ahí vamos a estar nosotros. Vamos a estar allí para dar Chromebooks o internet. Si lo ocupan para hacer reservación, para asegurar que vas a recibir uno, puede hacer clic, puedes tomar foto del QR code que está en la presentación. Y yo creo que alguien ahorita va a poner en el chat también el sitio de la red donde puede hacer reservación para su tecnología. Por favor, vengan el viernes. Nos vemos aquí si ocupan tecnología para el semestre. Si no puede venir, por cualquier razón, este viernes va a haber otra oportunidad, pero la oportunidad va a ser el 14 de agosto, pero va a ser en el Magnolia High School. Y luego el 21 también en Magnolia High School. Se va a distribuir, se va a dar la tecnología a nuestros estudiantes, pero nomás se la va a dar en Magnolia High School. Entonces, todos los estudiantes deben tener tecnología clave para estar listos para el primer día de clase para la próxima semana. También vamos a tener almuerzo aquí. Vamos a dar almuerzo diario. Si no han llenado la aplicación de lunche, por favor llénalo lo más pronto posible. Se va a dar almuerzo diario aquí en la escuela, aunque las clases están por la computadora, por internet. El horario del almuerzo va a ser de 11.25 a 12.25. Y pueden recibir almuerzo en cualquier de nuestras escuelas en el distrito. Por ejemplo, si tienen unos hijos que van a Magnolia y se te quedan más cerca de Magnolia, pueden ir por, los estudiantes de aquí pueden recibir lunche en Magnolia. Y también al revés, si vives más cerca de la Deo y no quieren ir hasta la Magnolia para recibir lunche, pueden recibir lunche aquí en la Deo. Van a ocupar su número de identificación que se lo mandó por correo electrónico para poder recibir lunche. No va a haber credencial, no va a haber un ID card, no lo vamos a dar este año. Todo se va a hacer con ese número de identificación que se lo mandó por correo electrónico. Si no tiene número de identificación, por favor, mándame un correo electrónico, se lo puede buscar. Posibilidad, no tenemos el correo electrónico correcto para ustedes. O si no, a lo mejor tenemos que registrarlo por Eris para poder ayudarlo también. Primer día de clase. El primer día de clase es el 12 de agosto, que es el siguiente miércoles que viene. Por favor, no mande a su estudiante a la escuela físicamente. Todas las clases serán virtualmente por medio de Schoology. Y ahí está la dirección donde ellos se van a meter, que es auhsd.schoology.us. También queremos dejarles saber que en este momento, por la seguridad de nuestros estudiantes, de nuestras familias y del personal de la escuela, nuestra escuela no está abierta al público. Pero si usted necesita hablar con alguien, por favor, llame a la escuela y haga una cita electrónicamente. Nuestros horarios de la oficina son de lunes a viernes de entre 8 y 4 de la tarde. Y alguien debería estar contestando su llamada para poder hacer una cita. Recuerde que solamente estamos atendiendo a las personas con cita solamente. Entonces, es muy importante que si usted necesita, por alguna razón, venir físicamente a la escuela, que nos llame primero para hacer una cita y así sabemos que usted viene a la escuela. Next. Durante el aprendizaje este año, tenemos expectativas para todo el personal. Primero vamos a empezar a repasar qué es lo que usted, como padres de familia, deben de esperar de todos los maestros en la escuela de Dale. Primero, que deben de estar preparados con lecciones de buena calidad. Enseñar todo el periodo que son los 35 minutos, usar nuestra plataforma de aprendizaje que se llama Schoology, tener las cámaras de la computadora prendidas, hacer que la clase sea interactiva para que el estudiante no nada más esté escuchando al maestro hablar. Comunicarse con los padres cuando los alumnos no se presentan a clase. Programas juntas virtuales con los padres o tutores. Ustedes van a tener oportunidad en ese martes y jueves si tiene preguntas de hacer una cita con el maestro para hablar con ellos los jueves y los martes. Expectativa para los estudiantes. Esto es muy importante. Se deben de presentar cada clase como un día normal escolar. Prender la cámara de la computadora para que los maestros te puedan ver. Otros estudiantes no te podrán ver. Nada más el maestro puede ver a todos los estudiantes. Si su computadora no tiene cámara, es muy importante que venga para que aquí se le provee una computadora que tiene cámara de la escuela. Interactuar con su maestro y participar en las lecciones. Hacer el trabajo y participar en el proceso. Los estudiantes deben entregar su trabajo durante los días sincrónicos, martes y jueves, antes de las 2 de la tarde. Esto es muy importante porque recuerden que si los niños los martes y jueves no entregan sus tareas a las 2 de la tarde, se van a marcar ausentes. Hablar con el maestro cuando tengan preguntas. Expectativa para los padres. Asegurarse que su estudiante asista a la clase todos los días. Se tomará la asistencia todos los días. Los padres hablarán a la oficina principal si su estudiante estará ausente. Asegúrese de que su estudiante tenga su propia tecnología o dispositivo y nosotros le podemos proveer uno para todo el año si no tiene una computadora. Asegúrese de que su estudiante tenga un lugar tranquilo para sentarse cuando esté en una sesión de clase y para estudiar. Comunicarse con los maestros por teléfono o correo electrónico cuando tenga alguna pregunta o una preocupación. Nuestro equipo de consejeras también está disponible para ayudar y apoyar a los estudiantes. Ellas van a tener clases sincrónicas cada 2 semanas con los estudiantes en esos días los martes y jueves. Van a monitorear el progreso del estudiante, trabajar individualmente con estudiantes, proporcionar apoyo social emocional con los estudiantes y reunirse con los padres según sea necesario. Aquí en nuestra escuela DEL tenemos a un trabajador social que está con nosotros tiempo completo. Si su niño es recomendado de que hable con él o tenga una sesión con él, es importante de que el padre dé consentimiento verbal o escrito. El estudiante y el tutor deben de poder acceder al internet o a sus correos electrónicos para las sesiones. Los estudiantes y los padres necesitan privacidad durante la telesalud para proteger la confidencialidad. Los servicios se proporcionarán una vez que el estudiante ha sido identificado en colaboración con las consejeras y administradores escolares. Estos son ejemplos del tipo de apoyo que nuestro trabajador social ofrece a las familias. Servicios de salud mental a corto plazo, ya sea individual con estudiantes o en grupos. Enlace a agencias comunitarias de salud mental y recursos comunitarios, apoyo de crisis, comida, salud, falta de vivienda y servicios sociales. Otros apoyos que ofrece el señor Franco es salud mental, apoyo de crisis, ahí están todos los teléfonos. Si usted necesita apoyo de crisis, recursos comunitarios de salud mental, ahí también hay diferentes recursos donde usted se puede comunicar, ya sea por la página web o por el teléfono. Y recursos comunitarios relacionados con alimentos, salud, personas sin hogar y servicios sociales y otros recursos. Ahí está el sitio de web para que usted pueda conectarse con ellos. Recuerde que toda esta presentación la vamos a subir a nuestro sitio de web de la escuela, así que puede regresar a esta información después. La participación familiar es muy, muy importante que usted como padre esté involucrado especialmente ahorita en la junior high. Como les dije, soy la especialista en participación familiar. ¿Y qué significa eso? Pues básicamente mi trabajo es apoyarlo a usted durante todo ese transcurso del séptimo y octavo grado. Mi trabajo es proporcionar herramientas y recursos que le va a ayudar a usted a seguir apoyando a su estudiante durante estos dos años. Especialmente ahorita que pues estamos en un tiempo muy diferente, entonces vamos a necesitar estar más apoyando a nuestros estudiantes y durante todo el transcurso del año nosotros vamos a estar proveyéndolos información, vamos a hacer cafecitos virtuales que van a hacer con la directora, con los consejeros, subdirectores, donde les van a dar a ustedes herramientas para apoyar a sus estudiantes. También tenemos talleres virtuales, donde se especializa más en cómo apoyarlo a usted y también vamos a proveer recursos por correos electrónicos. Tenemos constantemente, voy a estar mandando recordatorios, recursos de comida, recursos de salud, tips de qué hacer en esta semana para ayudar a sus estudiantes, mantenerlos motivados. Si por alguna razón usted necesita hablar conmigo, la mejor manera de hacerlo es mandándome un correo electrónico. Estamos trabajando desde casa y a veces en la escuela, entonces es más seguro si usted me manda un correo electrónico yo le puedo llamar. Entonces está mi información abajo de mi foto, es medina-el a uhsd.us y el número de teléfono está allí también. También puede dejar un mensaje en mi correo de voz y yo con mucho gusto le puedo ayudar. Next. Tenemos un nuevo programa en la escuela. Estamos muy contentos de tener este recurso. Es el mercadito gratis aquí en la escuela. Empezando en septiembre, una vez al mes, usted va a poder venir a recibir comida gratis. Como estamos en el tiempo ahorita del COVID, va a ser por medio de su automóvil o estilo drive-thru, que se le llama, O también va a ser por medio caminando. Si nosotros queremos pedirle que cuando usted venga, se ponga su máscara y si viene caminando, que mantenga seis pies de distancia. Eso va a ayudar a que nos podamos proteger uno al otro. Y al lado izquierdo, usted puede ver las fechas de cuándo van a ser esos mercaditos. Van a ser los lunes, excepto por enero 5, ese es un martes. Y va a ser de 3 a 4 de la tarde en el estacionamiento nuevo de la Escuela Deo, que está más cerquita del Jack in the Box. Next. Esto concluye la presentación formal, como para recordarles que esta presentación va a estar en nuestro sitio de web para que usted pueda repasar la información. Pero también se puede mantener actualizado siguiendo a Dale en las redes sociales. Tenemos la página de Facebook y ahí está la dirección para que nos pueda seguir. Y también si usted prefiere Instagram, estamos en la página de Instagram. Ahí también ponemos anuncios, información sobre tecnología, el almuerzo, cómo pueden entrar a ARIES. Recuerden que la información para la comunicación de ARIES se mandaron a los correos electrónicos que nosotros tenemos de ustedes. Ahí tienen la información sobre la identificación de su estudiante y cómo pueden entrar a ARIES. Ya cuando puedan entrar a ARIES, ahí es donde van a poder ver las clases de los estudiantes. Las clases de los estudiantes se actualizaron estas semanas o si no la puede ver hoy, espere para hasta el fin del día hoy y vuelva a entrar. Porque recuerden que estamos actualizando más de mil clases para los estudiantes. O a veces el sistema se pone un poco lento. O si entra y no la ve, no se preocupe. Ve hasta el fin del día para poder ver las clases. Ahora, el primer día de escuela, los estudiantes deben de entrar a su clase por parte de la plataforma Schoology. También tenemos un video que les vamos a enseñar a los estudiantes paso por paso cómo van a entrar a Schoology. Ahorita vamos a responderles sus preguntas. Si quieren ponerlas en el chat box abajo donde dice chat, pueden escribir su pregunta y nosotros les vamos a responder. También en la presentación están las consejeras. Si tienen preguntas específicamente para las consejeras, están las.